Pues creo que hasta ahora estamos tomando ritmo como en el torneo pasado, creo que nos ha costado un poco. En los primeros dos juegos creo que no hemos tenido mucha comunicación dentro del campo y creo que ahora han sido mejores las cosas y pues estamos diferentes y creo que ese es el resultado. ¿Pero dónde hay que mejorar? No, pues creo que nos ha costado un poco porque tenemos nuevas jugadoras y nos han acoplado a nuestro juego y pues estamos en eso, creo que se ganan los partidos en los entrenos y pues estamos haciendo todo, las experiencias para que ellas acoplen más rápido. La verdad, muy contenta, gracias a Dios, porque pues se me dio la oportunidad de poder anotar y a seguir trabajando para anotar más. ¿Qué significa anotar su primer gol con el equipo campeón? Pues la verdad, significa de mucha, me da mucha confianza para los próximos partidos. Claro, bueno a pesar de que se tuvieron muchas oportunidades, se falló mucho también, ¿qué concluyes de esto? Pues sí, la verdad, el resultado fue positivo para nosotros, pero pues tuvimos oportunidades para poder anotar más y llevar un goleo mayor. Sí, muchas gracias a Luis por la oportunidad y por estar siempre por ahí acompañándonos durante estos juegos y la verdad que contento, contento porque creo que nos ha costado un poquito arrancar en este torneo y parte de lo que hemos venido trabajando, pues hoy se ve reflejado acá. Como se menciona, no tanto el marcador, porque al final pues sí necesitamos los tres puntos y lo que más nos interesa es que el grupo pues vaya funcionando ya de la manera en que lo pretendemos y creo que contento más. ¿Qué fue lo que no le pareció dentro de este partido? Bueno, yo creo que nos falta todavía un poco arriba, un poquito más de confundencia, yo creo que hemos llegado bien, llegamos muchas veces, pero nos falta por ahí aprovechar esas oportunidades y que al final nos puede servir, ¿verdad, el goleo? Pero de ahí por lo demás yo creo que se están haciendo las cosas, creo que bien. ¿Qué es lo que hay que inculcar en el grupo para que estas cosas se vayan a mejorar? Bueno, trabajar, ¿verdad? Y sí que insistir durante la semana en esos aspectos, ¿verdad? De ser más contundente, de llegar, de sumar más gente para terminar las jugadas y yo creo que si lo logramos hacer pues vamos a tener mejores resultados. Por necesidad pues habla que hay que emplear otras jugadoras en el caso de la portera, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad que pues lamentablemente se han dado algunas cosas de lesiones en el grupo y nos ha tenido que obligar a hacer esto, ¿verdad? Pero Silvia pues ha jugado en otras ocasiones de portera, ahora la hemos utilizado ahí y creo que lo ha hecho también bien y esperamos, ¿verdad? Que ahí sí que Angie, ¿verdad? Que mejore lo más rápido que pueda. Aunque ya igual para la otra semana pues también tenemos una portera más ya que va a estar a disposición del equipo. Y bueno, yo creo que eso pues se ve reflejado por ahí la unidad del grupo y cuando sea necesitado pues lo hacen de buena manera en cualquier posición. Cuando necesito untar o preparar postres uso margarina cremi porque el sabor es mejor con cremi. Conoce más recetas en nuestra página de Facebook.